A jugar Este es el color azul Este es el color azul Es azul Es azul 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 Este es el color rojo Este es el color rojo Es roja Es roja 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 Este es el color amarillo Este es el color amarillo Es amarillo 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 Este es el color verde Este es el color verde Es verde Es verde Es verde 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 Este es el color morado Este es el color morado Es morada Es morada 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 Este es el color anaranjado Este es el color anaranjado Amarillo 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 Rosado, rosado, rosado Este es el color marrón Este es el color marrón Es marrón, es marrón Marrón, marrón, marrón Este es el color blanco Este es el color blanco Es blanca, es blanca Blanca, blanca, blanca Este es el color negro Este es el color negro Es negro, es negro ¡Negro, negro, negro! ¡Muy bien, chicos! ¡Se animan a decirlo ahora todos juntos! ¡Sí, eso! ¡Azul! Rojo Amarillo Verde Morado Anaranjado Rosado Marrón Blanco Negro Adiós Si la guitarra tocaba La gata le hacía ¡Miau! ¡Miau! Tiene una bocina Me...